Hola, yo soy Jennifer. Soy de Perú, de Arequipa. Tengo 19 años. Hola, mi nombre es Noemí Alejandra García Coca. Vengo de Bolivia, del departamento de Potosí. Mi nombre es Chanel Paul. Vengo de Haití. Vengo aquí para estudiar. Soy Laiani, estudiante de medicina. Soy del norte de Brasil. Vengo aquí a cumplir un sueño. Yo soy médica. Estudio la carrera de psicopedagogía, relaciones industriales. Genes civiles. Lo que más me gusta de la UNAR es que tengo la posibilidad de estudiar en una universidad que es muy exigente, además de pública y gratuita. Bueno, aquí es gratuito. La universidad, por mí, es una buena posibilidad de poder estudiar en mi carrera. En la universidad, por mí, es realmente bueno. Más que todo es para que un estudiante tenga la facilidad y no esté todo el tiempo en gastos. La UNAR, al igual que la Universidad Nacional de San Agustín, que es la que vengo, son públicas que amplían los horizontes y, además de eso, te da las oportunidades para que tú puedas estudiar y educarte y, con el tiempo, ser alguien mejor.